¿A quién está perjudicando? Está perjudicando a las poblaciones humildes que caminan por esos puentes y que cruzaban los ríos por esos puentes. Sean venezolanos o sean colombianos, pero es gente humilde, gente abnegada, gente que necesitaba esos puentes para cumplir sus tareas, sus faenas cotidianas. Chávez no era el defensor de los pobres y yo no creo que él que odia tanto a los oligarcas colombianos, yo creo que ningún oligarca colombiano solía pasar por ese puente, está dañando a los más pobres al volar esos puentes tan abusiva e irresponsablemente. El presidente Uribe dice que entre hermanos, y él cree que Colombia y Venezuela debieran serlo, no puede existir una guerra. De no sacrificar a nuestro pueblo en el juego de las guerras internacionales, menos en guerras con hermanos. Desgraciadamente, yo no quiero hacer aguafiestas, a veces las peores guerras se libran en el seno de las familias, y a veces los más enconados enemigos son los hermanos. Y Chávez parece haber elegido el camino, ya sin retorno, de la guerra, si no real, por lo menos retórica, verbal, pirotécnica con Colombia. Esto a él, yo creo que le infla un poco el ego, y le hace pensar que es la reencarnación de Bolívar. Tiene que encontrar a un enemigo real o imaginario al que declararle la guerra. Para desdicha de Uribe, le ha tocado a Colombia hacer ese fantasma con el que se pelea Chávez. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que es un buen amigo, socio y adulón cuando corresponde de Hugo Chávez, dice que está muy preocupado por las bases militares norteamericanas en Colombia. Él siempre dice lo que sea necesario para halagar a su jefe, el dueño del circo, del puticlub de Chávez. Pero aquí el problema de fondo, no es que Chávez diga me preparo para la guerra, esa cosa. El problema de fondo es que tenemos siete bases norteamericanas en Colombia y eso sí es una preocupación para toda la región. Discrepo. El problema de fondo es que tenemos en Venezuela a un golpista probado, que estuvo en la cárcel porque se alzó en armas contra un gobierno legítimo, por consiguiente a un gobernante que no es demócrata, por tanto, a un dictador que glorifica a sátrapas como Fidel Castro y, en consecuencia, a un peligro para la democracia de la región. El peligro no son las bases militares, señor Correa, norteamericanas, porque Estados Unidos es una democracia bastante ejemplar, por lo menos es una democracia bastante más sólida que la ecuatoriana, ¿no? El peligro es el señor Hugo Chávez, a quien usted, por cierto, no osa tocar porque, claro, le debe cierta devoción o reverencia. Del mismo modo que Chávez exalta y glorifica, tristemente, a un dictador como Fidel Castro, este muchacho, Rafael Correa, que es inteligente, solo que está confundido y que habla bien, solo que habla mucho, cuando va a Miami y le preguntan por Fidel Castro, dice que en Cuba hay una forma distinta de democracia, es decir, que nos embauca a todos y que no tiene el mínimo coraje moral para llamar a las cosas por su nombre. En Cuba no hay ninguna forma exótica, original, de democracia. En Cuba lo que hay es una vieja y despiadada dictadura. Así que a Correa mucho no deberíamos creerle. Entre tanto, los venezolanos de a pie no quieren guerra con Colombia ni con nadie porque lo que quieren es agua. No tienen agua y la piden a gritos. De una particular manera, los habitantes del oeste de la ciudad sacaron lo que ellos denominaron el combo de la guerra. Señalan que mientras el presidente ocupa su tiempo en discutir con el vecino país... Bueno, pues el señor Chávez, en vez de estar lanzando pirotecnia verbal inútil contra sus vecinos, debería preocuparse de las necesidades básicas de los venezolanos que están sufriendo una inflación cercana al 30%, la economía ha entrado en recesión, no consiguen fácilmente pollo, huevos, arroz, ni siquiera agua. Y entonces una mujer comprensiblemente enrabietada con Chávez le dice que no es posible bañarse en tres minutos como Chávez ha combinado a la población venezolana a bañarse en solo tres minutos y ella, con la verdad conmovedora colaboración de un venezolano que se hinca de rodillas y se deja sobar o bañar o restregar demuestra que es muy difícil bañarse con poca agua o con nada de agua en menos de tres minutos. Bueno, en realidad con ese hombre, ¿no? porque la verdad es que es un hombre valiente, gallardo, que para darle teatralidad a la, se desplaza en el toro. Y un toro, pero un toro sonriente. Yo por otra parte me baño siempre así también, en Lima. Me pongo en cuatro y dos enanas que me tiran baldes. Y otros me bañan. No quedo muy a dos ramos. Y yo sigo en cuatro y ellas me tiran, a veces se suben encima de mí y saltan y me refriegan y me... Bueno, la señora pide que es a Chávez, pero no a Tazos, como los Chávez obscenamente, que es de agua. El deber de tanque de guerra, que nos regale tanque de agua, que se falte. Bueno, que no quieren irse a ninguna guerra con nadie, pero que quieren vivir con un poquito más de dignidad, ¿no? Regresamos después de la pausa con una entrevista que ayer en Lima a la presidenta chilena fue una entrevista realmente tensa y hubo modos de estruendo. Y no exagero. Ya volvemos. Sentando, NTNB. ISA, una empresa sólida que avance en sistemas de estructura lineal. ISA transporta en eléctrica. Transporta adquisiciones. Construye proyectos de estructura. Opera y administra en energía, normalmente desarrollariales, bajo una modalidad obsesión para impulsar el desarrollo en la mente. Uno pocket mail de Concel es para cosas simples y para ti es importante. Miren ese plano. Ah, 9-5. Nos quedamos solteros. Con nuevo pocket mail de Concel tienes messengeritados, además de mensajes y minutos, por solo 47.999 pesos. Activa tu pocket mail con nuevo Blackberry Curve. Oye, un precio increíble. Camilo, ¿haces ya para la cafetería? Sí. ISA, prima de servicios públicos en democratizarse. Para que todos los colombianos avancen. Su acción se ha valorizado más de 1.300% desde la primera emisión, con dividendos entregados por más de 900.000 millones de pesos. Cuando ISA avanza, Colombia avanza. NTN24 continúa con... Bailey. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, el gobierno peruano ha capturado a un espía peruano que espiaba para Chile. Espiaba desde mediados de 2004 y lo han capturado hace un mes. O sea que espió más de 5 años, cobrado a 3.000 dólares al mes. Tenía esposa y dos queridas. Su sueldo de la Fuerza Aérea Peruana era de 500 dólares. No le alcanzaba. Los chilenos le ofrecieron 6 veces más. Se vendió. Alan García ha hecho un escándalo del espía peruano que pasaba información de inteligencia a Chile. Sin embargo, ha olvidado que ese espía comenzó a espiar, o sea, lo contrataron, o sea, le empezaron a pagar 3.000 dólares al mes a mediados de 2004. A mediados de 2004, la señora Bachelet no era presidenta de Chile. Por lo tanto, la señora Bachelet no pudo haber dado la orden de que contrataran al espía. Y tampoco Alan García era presidente de Perú. Ambos tomaron posesión. La señora Bachelet me parece que en febrero de 2006 y el señor García en julio de 2006. Yo creo que el presidente de Perú debió evitar la tentación de hacer demagogia con el caso del espía y debió llamar por teléfono, discreta, reservadamente, a la señora presidenta de Chile y decirle, Michelle, hemos capturado a un espía peruano. Algunos oficiales de la Fuerza Aérea chilena lo contrataron y le han pagado por 5 años. Por favor, investiga privada, discretamente y castiga a los responsables. Pero Alan García decidió arrojarle una bomba incendiaria en la cara a la señora Bachelet.